Entonces, lo que está explicando era fenómeno de fuga, la razón por la cual estas sinusoides no se ven como un pic, como una punta, sino que se ven como un poco más gorditas. Y es la razón porque estas frecuencias flotantes que están aquí no calzan perfectamente con el arreglo de frecuencias que yo estoy usando. Porque la transformada de Fourier discreta, justamente como su nombre lo dice, es discreta. Entonces, si esto fuera como la transformada de Fourier matemática, donde yo resuelvo la integral, etc., lo que yo debería tener es un impulso, una línea. Y esto es como una aproximación de baja resolución de esa transformada de Fourier matemática. Si yo tuviera más frecuencia de muestreo, yo lo que debería ver son varias cosas. Primero es que la frecuencia de muestreo limita la frecuencia máxima que yo voy a ver. Pero también en este caso la frecuencia de muestreo va a hacer que yo tenga más datos. Y mientras más datos yo tengo, entonces más fina se pone el espectro. A ver, tenemos 50, lo voy a poner 10 veces más. Esto no era parte de la actividad, pero estamos improvisando, así que me pareció interesante. Entonces ahí va. Creo que va. No sé qué ha pegado mi computador. Lo voy a correr. Lo voy a hacer de nuevo mejor. No debería demorarse tanto. Ah, me faltó la magia. Ya, ahí está. Entonces, primera cosa que notamos es que aumentar la frecuencia de muestreo hizo que la cantidad de frecuencias que yo observo sean más. O sea, ahora llego más lejos. Este eje llega más lejos. Lo segundo que deberíamos notar es que esta cosa es más delgadita, un poquito más delgada. Obviamente no son perfectas, pero son un poco más delgadas. Y si yo veo las frecuencias que se crearon, tienen un poco mayor resolución. Eso. A ver, pero volvamos ya al caso anterior. Vamos a resolver la actividad. Entonces la actividad dice una suma de dos sinusoidos con distintas frecuencias, observe su espectro y notar las diferencias. Bueno, la diferencia principal, por supuesto, es que ahora ya no hay una montañita, sino que hay dos. Entonces cada sinusoid, cada onda pura periódica va a añadir como una punta en este espectro. Voy a volver a hacer el otro gráfico para que se note un poco mejor. Cada sinusoid pura va a hacer, va a añadir una punta en este espectro de magnitud. Porque recuerden, lo que estamos haciendo con la transformada de Fourier en cierto sentido es descomponer. Entonces la transformada de Fourier me está diciendo en esta señal hay dos sinusoides. Eso es lo que yo interpreto desde aquí. Y es justamente eso lo que estoy haciendo. Ahora vamos a ir a la señal triangular. Entonces voy a dejar esto comentado. y no me acuerdo cuál era la documentación de esta señal triangular. Entonces la voy a preguntar. Entonces este es un truco. Bueno, si están en Jupyter o en esta, o en iPython, cualquier consola interactiva, uno puede poner la función, signo de interrogación, y te levanta la documentación. Entonces, obviamente uno puede ir a la página web de SciPy y mirar eso, pero si uno quiere verlo así rápidamente, entonces dice que recibe el vector de tiempo y dice que por defecto tiene un periodo de 2pi, o sea, un Hertz. Y que eso se puede cambiar con este parámetro. Este parámetro que se llama ancho. Entonces vamos a crear una señal de diente de sierra. Le vamos a dar el tiempo y vamos a dejar el parámetro de ancho tal cual, sin modificar. Entonces, ¿Por qué se ve así? ¿Por qué? Ah, porque tiene un periodo de 2pi. Perdón, perdón, perdón. Si yo quiero que tenga un periodo de 1, entonces tendría que decirle 1 dividido 2pi. A ver si está mejor. Tampoco. 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 Yo no lo modifiqué así, al menos. Yo lo modifiqué, o sea, los valores centrales se los puse directamente. No, le puse el tiempo. El tiempo lo puse después al graficarlo. Sí, pero ¿qué le diste entonces? Si no le diste tiempo. A ver, le mando... Porque algo le tiene que poner. Tienes que multiplicar ya. Tienes que multiplicar el tiempo. Claro, si multiplicas el tiempo, bueno, eso debería quedar en frecuencia... Eso debería quedar en frecuencia 1. Bueno. Excelente. Muchas gracias. Me salvaste de un bochorno. Ya, entonces, con eso... Claro, y de hecho, el ejemplo que estaba... Hasta el ejemplo que estaba ahí explicaba cómo se hacía, pero bueno. Ya, entonces, ahora sí tenemos un diente de sierra que tiene periodo 1 o frecuencia 1. Y lo que podemos ver es que ahora hay muchas puntitas. La más grande, por supuesto, es 1, que es la frecuencia fundamental. Pero aparecen... Si nos vamos... A ver, voy a hacer zoom un poco más en detalle los primeros. Entonces, vemos que hay una punta en 1, en 2, en 3, en 4, en 5. Que si uno recuerda a la clase pasada, esta señal triangular se formaba sumando sinusoides. Y de hecho, no cualquier sinusoides, sino que armónicos. Entonces, si yo tengo una fundamental que tiene frecuencia 1, entonces le sumo 2 veces esa frecuencia, 3 veces esa frecuencia, 4 veces, 5 veces, y así sucesivamente. Que es lo que estamos viendo aquí. De hecho, se suma... Para obtener una triangular perfecta, se debería sumar una infinita cantidad de armónicos. Pero obviamente, como estamos en este mundo discreto, no podemos... No podemos tener infinitas coeficientes. Entonces, se ve hasta donde se puede nomás. Que es hasta la máxima... Que es hasta la máxima frecuencia que muestra el espectro. Entonces, así como el anterior lo podríamos interpretar como que habían dos cosenos, dos ondas puras, aquí podríamos decir que las ondas puras... O sea, hay tantas como da en el espectro de frecuencia. Y eso viene justamente como por lo que vimos antes de la serie de Fourier de esta señal. No sé si esto se entiende o si sorprende a alguien todavía. Yo, por ejemplo, voy a cambiar la frecuencia fundamental y voy a poner una frecuencia fundamental como un valor flotante. Entonces, lo que deberíamos ver, de hecho, es que ya no hay un... Son así los peaks flaquitos, sino que van a ser más gordos como lo que vimos antes. Ah, de nuevo se quedó colgado. A ver, correcto de nuevo. Ahí. Entonces, lo que hice fue, bueno, disminuir un poco la frecuencia es fundamental, pero por eso es que ahora se ve como más lenta. Pero... Pero además le puse un valor flotante que no canse perfecto con las frecuencias que yo tengo. Y ahora los peaks se ven bien distintos. Ya no se ven flaquitos como una punta, sino que se ven todos como más gordos porque hay un pequeño desparrame de la energía espectral. Que es este tema de la fuga. Ya. Eso. Y... Uf, ya son las dos y media. Entonces, para mostrar lo último que es este tema del ruido, vamos a volver a este espectro de las dos sinusoides. para mostrar cómo afecta el ruido. Entonces, ahora la señal lo voy a somar un vector de ruido blanco. Y voy a crear este parámetro. O sea, si lo dejo en cero, por supuesto, voy a estar multiplicando un vector de ceros y sería exactamente lo mismo que estamos viendo acá. O sea, eso sería como una señal sin ruido. Entonces, ahora voy a mostrar cómo se ve. Así se ve con cero cinco. O sea, así se ve la señal. Recordemos que le estamos a las dos sinusoides y le estamos sumando ruido blanco y así se ve el espectro. Luego, si yo aumento esto a uno, en realidad solamente tengo que generar desde aquí. y después dos. Entonces, ahí se ve así se ve con desviación estándar cero cinco. Esta función lo que hace es crear un vector de ruido de ruido que se distribuye gaussiano con media cero. Entonces, multiplicar por un valor es equivalente como a cambiarle la desviación estándar a esta serie, a este ruido. Entonces, aquí estoy sumando un ruido gaussiano con desviación estándar cero cinco, desviación estándar uno, este de aquí es uno, y desviación estándar dos. Entonces, claramente, si vemos solamente la figura de arriba, la señal, podemos ver que cada vez las sinusoides que estaban de fondo como que empiezan empiezan a desaparecer en el ruido, como que el ruido las empieza a consumir. O sea, están ahí porque las generamos y después les sumamos el ruido, pero a ojo humano, bueno, aquí todavía, aquí en el de uno todavía es más o menos claro, pero en el de dos ya es como bien difícil de ver. Bien difícil de ver. ahora, ¿qué está pasando en el espectro? Esa es una pregunta interesante. Si se fijan en el espectro, el espectro también le sale ruido, le sale como un ruido basal que está en todos lados y que a medida que aumenta la desviación estándar también aumenta ese ruido. O sea, tenemos los dos peaks que son de nuestras dos sinusoides, pero cada vez mientras yo aumento el ruido, más esta base como que empieza a subir. Aquí ya está súper notorio, por ejemplo. Y lo que quería terminar era, o sea, entendiendo ahora que el ruido blanco que está en la señal como que se traspasa al espectro, es la razón de por qué se llama ruido blanco. Ruido, o sea, uno podría como preguntarse, bueno, pero ¿por qué un ruido tiene color? Y el color tiene que ver con, como vimos cuando estábamos recién viendo ondas, el color tiene que ver con la frecuencia. Y el blanco como color en realidad no es una frecuencia sino que es como todas las frecuencias. Y como podemos ver, este ruido no está en una parte del espectro sino que está en todos lados. Y por eso se llama blanco. Ya, porque está, es como un ruido que se suma a todas las frecuencias, no tiene un color en particular. El ruido rojo por otro lado está más concentrado en las frecuencias bajas. El ruido azul tiende a estar más concentrado en las frecuencias altas. Pero el blanco está en todos lados. Entonces, eso era lo que quería que notáramos, como el efecto del ruido, cuando uno le pone ruido a la señal, que es lo que le pasa a su espectro. Lo segundo que podemos notar es que, bueno, a pesar de la señal estar súper ruidosa, igual los dos máximos del espectro siguen siendo las componentes que usamos para generar estas dos sinusoides. Entonces, no voy a decir que es como súper robusto al ruido, pero al menos el espectro está viendo algo que el ojo humano aquí como que apenas puede ver. Eso, yo subo después, voy a detener la grabación.